señores configuremos la máquina virtual cierto con configuraciones de rendimiento configuraciones gráficas cierto optimicemos la para luego pasar a levantar las dos máquinas virtuales más windows 7 y empezar a hacer un taller en triángulo si no lo hicieron repasemos para que quede en el vídeo registrado para los compañeros que no vinieron o no alcanzaron a terminar la máquina y en realidad es bien sencillo cierto la operación es casi igual para hacer el vídeo también y mandárselo a los compañeros que no pudieron asistir a la clase ahora la optimización cierto sería básicamente dos cosas una de ellas bajar el rendimiento de imagen rendimiento gráfico y generar una memoria virtual y también el firewall entonces para el caso del firewall era bien sencillo como se desactivado claro se llama la herramienta firework firework de windows y lo bajamos para efecto en nuestro laboratorio necesitamos mejorar rendimiento porque como no tener más máquinas virtuales al mismo tiempo se podrían pegar entonces qué es lo que hicimos ahí desactivado ya que esto lo dejamos hecho ahí desactivar desactivar la lenta entonces lo vamos a mejorar rendimiento entonces desactivarlo y luego lo que vamos a hacer es bajar rendimiento gráfico y memoria virtual ahí recuerden las propiedades configuración avanzada y le bajamos rendimiento gráfico no le alcanzaban a bajar el rendimiento y la memoria virtual no te lo conozco cuando lo mejor no te miro 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 Ya, jóvenes, vamos a la configuración de la máquina virtual. Tenemos memoria virtual, tenemos rendimiento gráfico, firewall desactivado y lo que vamos a hacer ahora es con respecto a cambiar la máquina, le vamos a dar un nombre y vamos a trabajar en un grupo. De hecho, en este momento, el grupo en el que estamos participando se llama workflow. Es importante que a las máquinas virtuales le asignemos un grupo de trabajo. ¿Para qué? Para identificar a otras máquinas de la red y trabajen en conjunto. El nombre del grupo de trabajo puede ser el nombre de la organización, por ejemplo, o el nombre de la empresa que estamos trabajando. ¿Y por qué es importante también cambiar el nombre de la máquina? Porque cuando instala, se pone un nombre por defecto que, por ejemplo, aquí me dice que es la desktop EFP517. Si le preguntan, vaya a ver la máquina desktop EFP517, no sé de qué diablo es. Entonces, hay que ponerle un nombre, ¿cierto? Para que haga referencia tanto a la persona que está usando o al departamento en el que está asignada. Por ejemplo, gerente, secretaria o el nombre nuestro. Y luego, el grupo de trabajo para que compartamos recursos entre nosotros. Es decir, cuando creamos una red en la máquina. Y así podemos ver carpetas, tú uno y otro, ¿cierto? Compartir recursos como impresora y alguno adicional. Vamos a la pestaña, jóvenes, de configuración, ¿cierto? Avanzada de sistema. Y lo que vamos a ir a nombre de equipo y le vamos a dar el nombre a la máquina virtual. Por ejemplo, yo la voy a llamar R-Orillana1. Así la voy a llamar. Denle el inicial, por ejemplo, y el nombre y un número. En la descripción del equipo y también se la dan en cambiar al nombre del equipo. Tienen que ser los mismos valores. Y en el grupo de trabajo, nosotros vamos a armar una red entre todas nuestras máquinas que va a tener el nombre de nuestra cintura. Se va a llamar ID Essential. ¿Ya? ID Essential. Con doble S. Y sin S final. Así. Entonces, nombre de equipo, el nombre de usted, sin espacios, sin símbolos. ¿Ya? Para que después cuando veamos la red, ah, este es la máquina de Carlos, este es la máquina de transporte, etc. Pero veamos los nombres de las máquinas. Es cambiar. ¿Ya? Y ya hace el mismo nombre. Exactamente lo que lo escribiste, de abajo, y te dice el izquierdo. Entonces, todos vamos a estar en el mismo grupo, en la misma organización. Está aceptado. Todo como yo. No, 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 en el nombre del grupo. Es que lo dejo con mi cultura. Pero determinadamente como yo. Ah, sí, exacto. Ah, sí, y te dice el izquierdo. Todo junto. Ojo, sí, la S. Final. No hay T. No hay T. Entonces, vamos a hacer un grupo. O sea, esto es de todas las máquinas. Lógicamente, esto tiene que estar en la misma organización. En la misma organización. Exactamente. Dirá que esto gasta nuestra máquina de red y gasta el acompañado. O sea, es porque pertenece a la misma misma grupo. ¿Lo va a decir? ¿Lo va a decir? ¿Lo va a decir? ¿Lo va a decir que no va a decir? ¿Lo va a decir? Se lo va a decir. ¿Lo va a decir? Le va a decir que salieron el siguiente grupo, ¿cierto? Le va a decir que se unieron a un grupo de trabajo. ¿Lo que reiniciaron? Mire, no lo reiniciemos todavía, sin reiniciar todavía, porque vamos a hacer un cambio más. Bueno, ¿lo reinició? Ya, reiniciémoslo entonces. Se puede reiniciar antes o después. Como el compañero lo reinició, todos lo vamos a reiniciar. Reiniciémoslo entonces para que veamos los cambios. Ya. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Entonces, ya tenemos la máquina configurada en un grupo de trabajo, ¿cierto? Ya la tenemos con un nombre en la red, también estamos listos. Lo que vamos a hacer ahora es crear un usuario en esta máquina virtual para que después desde el Windows 7 nos conectemos al Windows 10. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña de administración de equipo. Botón clic derecho sobre equipo, administrar. Para que nos abra las funciones especiales donde podamos crear un usuario. Y vamos a crear una cuenta nueva, solamente para conexión remota. Así que, botón derecho, administrar. Y vamos a ir a la administración de equipo. Hasta que lleguemos a la pestaña que se llama usuarios y grupos locales. Los usuarios, quiero que lleguen a esta pestaña. El usuario nuevo que vamos a crear. Sí, ¿cierto? Se va a llamar ITE. ITE, todos juntos. ITE. ITE. Comenocular. Nombre de usuario, ITE. Nombre completo, ITE. Descripción, ITE. Clave, ITE. Repetir clave, ITE. Y después, la contraseña nunca expira. Todo ITE. ITE, ITE, ITE. Y la clave, ¿cierto? ¿Cómo me dice? Clave, nunca expira. De más clave, ¿cómo me dice? La contraseña y la contraseña. ¿Y de dónde? Con todo un binocular. Todo un binocular. ¿Cierto? ¿Cómo me gusta? La contraseña y la contraseña nunca expira. De ahí, ideal. ¿Tiene bien? La contraseña. Ahí se creó y se va a hacer que va a estar en nosotros. Va a parecer en el lugar. Vale, vale. Oh, mire, mire. Cierra ahí, cierra. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Sí. ¿Qué pasa si crea el ITE? ¿ITE? ¿Ya? ¿La creó? Sí, crea. Todo ITE. Crear y cerrar. Va a aparecer un nuevo usuario que se llama ITE, ¿cierto? Ahora, este usuario, lo que vamos a hacer es darle un permiso. Ahora, cuando nosotros creamos usuario, básicamente en Windows, los usuarios son o administradores o invitados, ¿cierto? Tienen una u otra. Ahora, como estamos haciendo en la consola avanzada, que esta misma consola la pueden jugar en Windows 7. De la misma forma. Nosotros podemos ver casi 14 tipos de privilegios distintos. Entonces, cada usuario puede hacer distintas funciones. Y vamos a ver que no solamente existen los administradores, existen otros roles. Y uno de ellos se llama conexión remota. El que vamos a ver. Ahora, ¿cómo cambiamos ese rol? Sobre el usuario que acabamos de crear, que se llama ITE, nos vamos a las propiedades. Propiedades, y van a ver una pestaña que dice miembro de, ¿a qué grupo pertenece? Miembro de, ¿a qué grupo pertenece el usuario que recién creamos? A usuarios. Usuarios. A usuarios. Entonces, lo que vamos a ver es agregarlo a otro grupo. ¿Cierto? Lo llevé a agregar, jóvenes. Opción avanzadas. Y lo llevé a usuarios de escritorio remoto. O sea, yo me estoy dando cuenta que estoy usando versiones corporativas de Windows 10 porque ya viene ese grupo. En la versión starter no existe esto. En la versión starter yo soy o administrador o invitado. En cambio, las versiones corporativas o las versiones empresariales de ese sistema operativo vienen todas estas funciones que nos traen. Entonces, ahí lo agregué y pertenece a usuarios de escritorio remoto. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Bien? ¿Cierto? Bien, perfecto. Usuarios de escritorio remoto. ¿Cerramos las propiedades de IT? Sí, sí. Cerramos. Vamos ahora a lo siguiente. Vamos a ir a propiedades. En vez de administrar las propiedades del equipo. ¿Se acuerdan donde veían la configuración avanzada? Sí. ¿Ya? Para que habilitemos una función que trae el sistema operativo. Entonces, lo que le digo es, en remoto, le digo permitir conexiones remotas a este equipo. Desmarco la asistencia y le digo aceptar. Ahora, lo que tenemos que saber ahora en la máquina es qué dirección IP tiene. Entonces, tenemos que ver su dirección IP y eso lo vemos con qué comando. Nuestro SMT con el comando IP config. IP config. Ejecutan IP config y vean que IP tiene Windows 10. Entonces, jóvenes, tenemos que ver nuestra dirección IP. Comando IP config. En mi caso tengo la IP 10100.0744. ¿Ya? Ahora. Lo que vamos a hacer es que nos conectemos a nuestras máquinas virtuales, pero desde otra máquina. ¿Ya? Desde otra máquina de la red. Lo que vamos a hacer es levantar Windows 10. Ahora. Las que tengan listas, la primera ojalá. La primera máquina virtual. ¿Cierto? La idea es que desde el Windows 7 lleguemos a hacer Windows 10. Invisar mi máquina también porque esta no le puse memoria virtual y tampoco le he bajado el rendimiento. Así que la voy a aprovechar de hacer. No sé. No, no sé. Viste la falta, no? No, no. EOS, S3 de 120 a 15.000 pesos. No. ¿Y qué cuanta? EOS, eh? ¿Parece? No sé. No. Pero es 15. Ah, no. 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 lo que quiero que hagan en el Windows 7 es que también la metan a un grupo lo mismo, un grupo y un nombre al Windows 7 si lo tienen configurado, claro, lo arreglan le mejoran el rendimiento, le dan un nombre y también que pertenezca al mismo grupo que se llama IT Central ¿no? 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 no olviden desactivar el firewall en el Windows 7 también lo desactivan estimados la siguiente prueba que tienen que hacer ahora ya para comprobar que no está funcionando bien la red es que ustedes van a probar conectividad con un pin desde Windows 7 a la dirección del Windows 10 ¿ya? tenemos que probar conectividad entonces abren una terminal en Windows 7 y ejecutan un pin a la dirección de su máquina Windows 10 que la vimos hace un momento atrás y el resultado tiene que ser el siguiente 4 enviados 4 recibidos paquetes IP y 0 perdidos ahora primero ¿cierto? estamos ejecutando un pin a la máquina virtual del compañero ahora ¿quieren ver las máquinas de la red? vean con el comando netview netview en el Windows 7 y vean que aparece ¿qué aparece? ¿sabes? ¿sabes? mostró los otros equipos que pertenecen a nuestra red bueno pregunta ¿por qué no se ven de otros laboratorios? porque no están en el encuentro de grupo entonces nosotros vemos nuestras propias máquinas virtuales ya ahora el comando netview que me trae de vuelta me trae el nombre de la máquina ¿cierto? ¿cómo se llama la máquina? por eso es importante que le den un nombre y no por qué cosa si yo hubiera ahí que dijera texto 1, B, K, 8 ¿cierto? parece que con una matriz no va a tener que hablar no no parece un computador ahora para ver las direcciones IP de los vecinos o compañeros vecinos también lo puedo ver ¿ya? comando para ver la IP ¿hay una persona? claro pero ¿pudiste hacer el otro? ¿sí? porque ya está en el grupo para ver las IP jóvenes de los compañeros porque ahora vimos los nombres de las máquinas de los compañeros el comando es ARP ARP espacio menos A ARP espacio menos A y van a empezar a aparecer las direcciones IP de los compañeros también ¿cierto? ahí está la 46 la 47 la 45 la 45 ¿qué tal la pareja? ¿cuál es la cosa? ARP espacio menos A ARP espacio menos A ya parece la IP de los compañeros ¿ya? o sea tenemos los nombres de las máquinas y los IP de las máquinas vamos a la conexión remota ¿qué le faltó? ¿se ven los compañeros ¿no? ¿aparecen los compañeros con el comando netview? ¿no? ¿para qué vamos terminando? miren lo que vamos a hacer ahora desde Windows 7 vamos a entrar remotamente a Windows 10 primero entre nuestras propias máquinas ¿cómo lo hacemos? no hay que entrar en ningún programa no hay que entrar en ningún aplicativo los sistemas operativos tienen aplicaciones propias en este caso Windows una de ellas que se llama escritorio remoto llámenla en el Windows 7 búsquenla escritorio remoto se llama conexión escritorio remoto y se abre esta aplicación ahí me va a cargar y la vamos a ejecutar desde Windows 7 conexión escritorio remoto ¿no es que es un computador? no directo se abre esta aplicación ¿conectar? claro entonces pongo la IP de la máquina a la cual me quiero conectar yo voy a poner la de mi Windows 10 que sería la 10 punto 100 punto 0 punto ciento cuarenta y cuatro conectar es que el usuario era IT ¿cierto? IT IT esas son las credenciales de acceso conéctese con el usuario IT con la clave IT aceptar y vea la maravilla que va a pasar ahora se va a conectar remotamente a la máquina sí dígale que sí porque una conexión cifrada dígale que sí dígale que sí y se conecta y nos conectamos a la otra máquina acepto la conexión y desde el Windows 7 nos conectamos al Windows 10 ¿ahí abre como Windows 10? no, no es que abre como Windows 10 está en el Windows 10 no es que abre como el Windows 10 tú estás en la otra máquina ahora estás en la otra máquina claro por eso ahí dice la dirección a la que estoy conectado y estoy entrando con esa cuenta a la otra máquina pero la otra cambia ya debemos subir el video para que lo haga después para que no se pierda porque empezamos temprano con el ejercicio mano largo y lo estamos terminando ya miren estoy conectado desde el Windows 7 al Windows 10 ¿cierto? por tanto estoy trabajando en la máquina virtual incluso le voy a dejar en el escritorio un documento ¿cierto? y debería aparecer en el escritorio de la otra máquina ¿cierto? tengo una carpeta mira la voy a hacer en el escritorio ejemplo ¿cierto? IT ya creo una carpeta ¿cierto? ahora me desconecto ¿cómo me desconecto? claro cierro y me desconecté la máquina virtual ahora acá debería estar la carpeta que recién creé la voy a revisar recuerden que entramos nosotros en qué cuenta en la cuenta que se llamaba IT entonces la voy a buscar voy a ir a buscar en usuarios mira IT voy al escritorio de esa cuenta y va a aparecer ¿nosotros no hubiéramos podido conectar a nuestra cuenta de aquí de acá por ahí? no mira ahí está mira ahí está la que creamos entonces yo me metí a trabajar a la otra máquina yo puedo ocupar los recursos de la otra máquina yo me metí yo me metí a la otra máquina Gracias.